¿Para qué? ¿Para qué me regalaste un café? Yo lo tomaba y tú tocabas mi piel Con besitos toda tu cara pinté ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué querías verme a diario? ¿Para qué me decías bien que te extrañé? ¿Para qué deseas bien no me harías daño? Me mentiste, me fuiste infiel Dime si solamente eres cruel Contigo sin que me equivoqué Explícame qué ganaste y para qué Ay, niño, todo lo que me decías Me lo tragaba, yo me lo bebía Tú bien sabías lo que yo sentía Y yo tus mentiras me las creía ¡Suscríbete! ¡Gracias!